El exceso de peso que carga el paciente obeso sobre todas sus articulaciones, pero sobre todo aquellas que representan más carga, como pueden ser la cadera, como pueden ser las rodillas. Entonces, un exceso de peso durante todo el día con un movimiento constante nos va a llevar a un desgaste mayor en los tejidos que sirven para sostener este peso, como puede ser el caso de los meniscos o como pueden ser aquellos tejidos que dan estabilidad a las articulaciones, como son los ligamentos, los tendones y todo este aparato articular se va a ver dañado por el exceso de peso. Gracias.